¿A ti te gusta la lectura? Pues ser BookTuber es para ti. Los beneficios de ser BookTubers son infinitos. Puedes conocer más personas que son lectores, además mejoras tu fluidez, tu confianza y sobre todo puedes amar más los libros. Para mí ser BookTuber es crecer como lector y como persona. Para mí ser BookTuber es compartir los sentimientos que te provocó un libro y hacer que los demás se enamoren de éste. Para mí ser BookTuber es amar los libros y querer compartirlos. Para mí ser BookTuber es expresar tu pasión por la lectura para que todo el mundo pueda verla. ¡Suscríbete al canal!